señores vamos a comer el camarón guasaveño venimos aquí por la pinche la meda no sé qué ver qué pasó si hay marcha o qué ver qué nos están desviando lo estoy chingando a hambre tenemos dos horas aquí del punto de tráfico pero como el camarón guasaveño de aquí de eje central que se lo recomiendo está buenísimo de marisco de aquí lo que mejor lo más rico que hemos probado es camarón guasaveño y mi gusto es hay también el cómo se llama el otro el campo mar también bueno pero me gusta más así de tipo sinaloa el camarón guasaveño ando peor que jaime munguía de molido no sé qué verga pasó tuvimos unas noches como si fuera de una porque miren les voy a decir una cosa ganamos con el canelo gracias genero porque gracias a ti ganamos gracias a ti ganamos una camioneta igualito esto fue la igualita fue la que dejó mi estacionamiento que se perdió ya no volví a saber nada de ella y me desconecté el gps y toda esa madre ya valió ver la pinche que me metí igualita es señor por si alguien sabe en monterrey no volvió en el año 2022 en el 2022 en el 2022 que fue cuando sería la cárcel extendí fue como en agosto la estación es un pinche estacionamiento cuando se me fue para sinaloa tres meses que no la puede localizar ella cuando regresó fuimos y nos dijo una señora del estacionamiento de la veterinaria que nos dijo que se había por ella y ya no bueno vamos con el canelo les dije yo casi casi pierdo dinero pero hubiera ganado experiencia porque para mí las pérdidas son ganancias entonces porque le iba a apostar ganar lo a ganar el knockout y de puro chingadera porque si estudié muy bien todo y dije bueno el jaime munguía está joven está fuerte y va con todo por ganarle el canelo no creo que lo vayan a noquear el hombre del pinche cuarto ram casi me cago cuando se cayó dije ya vale con el gancho que le tiró el otro sí pues yo dije sí no lo va a noquear ya y me quedé dormido ya no supe hasta las dos o tres de la manera que me levanté ganador sin la neta le faltó poquito para noquearlo pero fue un millón de pesos caminó a ganar en decisión unánime y hay que estudiar antes pedí un chingo de lana porque la cagaba no voy por allá porque no voy a hacer que esté cerrado pero bueno quiero que vean un post que vamos a hacer mi viejo y yo hoy de nuestra experiencia en un table dance fuimos a ver cariñosas bailar y para que fueran partes iguales le dije vamos porque vive la experiencia y luego ella me dijo ah bueno pues yo también quiero a ver a los cabrones bailar y fuimos al woman quien sabe que verga stripper a ver a las viejas no mamen señores a ver a las viejas del woman no a ver a quien te dediquiste a ver a ver es que piensen no mamen señores todo el mundo buscando viejas buenas en los antros vayan a ver el podcast no 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 que cosa les va a pasar y cuando fuimos aquí volviendo aburrido no las pinches viajamos con un pasito así de bailando acá ves a los cabrones y casi me levanto yo quiero que veas porque está bien cabrón porque se van a enterar cosas que te van a sorprender no mames me estoy me estoy chingando a él y vean como está hasta el culo ya empezó la música pero date cuenta porque está lleno porque si está el culo muy rico está porque está buenísimo señores aquí en el eje central del río controlado ya recomiendo que me rompo se ven que no me pagan policía yo vengo a comer gratis pero muy bueno tenemos un chingo hombre hay un chingo de gente estamos esperando aquí que nos vean la mesa me ando desvielando no sé si ayer no tomé porque no me pegó cruda la cruda moral no sé que la voy a volver a conectar no sé que la voy a volver a conectar señores vamos a terminar otra vez en un té para que me bailes tú porque los viajes de tiempo no vayan antes de salir al otro lugar ah y ah que no tome con esta resfida parece que me entrando a un clima un chico de arte y no se que pegue no se que pegue, se me toca todo tanto platillo bueno, no se que pedir ya la voy a deber llamarle no se, se me toca, yo creo que voy a pedir esto una mariscaja que te pide todo yo creo que voy a pedir un melcajeta en mi totero no te lo tomes y te piensas que te están metoteando algo una semana muy buena como para que la eches a perder no hablo de este amor es una semana demasiado buena no quiero que la eches a perder pero es este amor, me refieres a mi totero no porque se van a enterar cuando fui al baño lo que pasó porque fuiste al baño como todos vamos al baño gracias 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 listo ya vete a tomar ya vete a tomar ¿está listo? buenas tardes si, buenas tardes ¿lo apago? ya 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 la voy a conectar hoy señores el domingo ahora que fuimos al al table dance y al woman tuvimos una experiencia nueva donde me da cuenta que mi vieja y yo era la primera vez que estábamos juntos ay a lo mejor por eso no todo molido ¿no? fueron como dos ¿cuántos rounds? estoy cambiando los doce ya me aventé como quince ¿verdad? muy chingo muy chingo la pelada el armaño entonces aquí estamos ahorita comiendo mi amigo buenas ¿tú qué pediste? ¿tú qué pediste? también sacarlo con la mano mi amor con la mano aquí andamos felicidades mi amor está bueno está bueno está bueno está bueno está bien aguado ¿sí? adelanta otro otro no está tan aguado este el callito debe estar duro está bien tan aguado otra vez es un pequeño de Santi bueno 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 ya nos chingamos unos callos de hacha que la verdad están buenos pero no 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 al cierre porque están aguados el callito de hacha debe ser fresco estaba calentón con lo que lo tienen afuera no sé hay mucha gente la mejor por eso no las alitas que pillaron mis hijos están muy buenas la verdad sí otra falla que tienen pudiera seguir tomando aquí con la cerveza muy caliente sin hielo y clamato y todo eso me parece un trago un enchilado de este de quema gracias sin embargo estamos esperando un vestido fuerte de todos los restaurantes de mariscos aquí en la ciudad de México sin duda estas fallitas pues a lo mejor porque hay muchísima gente y todo eso pero sigue siendo para mí el favorito de todos chamarunga se ve bien muy bueno vamos a esperar el platillo como fuerte su chingada madre ya ando bien lleno y ve lo que acaba de llegar oye a todos mis géneros les quiero mandar un regalo uno como este chulo chile chulo chile chulo chile así la ha mordido así en cada que me toca la chula el armaño mira el armaño si saben que es el armaño una agave de este tamaño está bueno está bueno muy bueno se les recomiendo que no van las fallitas es que les digo del callo de hacha y de la cerveza ojo va a pedir en agua de comer y go con hielo chacho tengo hielo tu perrito se carga un agua de camaica por favor agua de comer este ahorita es que se gana tranqui tranqui ahorita un agua de camaica quieren queremos dar el perrito de que tú no quieres el perrito y que no muerda hijo y que no muerda tu perro no lo muerden el perrito verde y la correa azul a ver hijo tu perrito ay no muerde tu perro ahora si señores ya bien llenos bien tomados bien cogidos también llenos